Franco de ahí, el centro que vino, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Otra vez Carlos Bueno, los orientales al frente con el ciclón, sopla fuerte en Córdoba, en la promoción San Lorenzo, hace un buen precio frente a Instituto, le gana 2 a 0 a la gloria, sobre los 17 minutos del segundo tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! Buen centro, buena ejecución, y excelente anticipo de Bueno. Pasividad defensiva, en el momento más complicado para Instituto, saca provecho del estado de ánimo del equipo local, San Lorenzo en general, y Bueno en particular. Un anticipo formidable sobre Gagliardi, para meter la pelota lejos de Chiarini.